Yo milagros me entrego a ti Arnaldo como esposa Puedes subir cruzando las fronteras Llevarte todo lo que quieras si te da la gana O tal es tu vida, es tu vida Y ahora es mía ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo... Y tú y yo, y tú y yo, estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Puedes sacarme sangre de las venas Sacarme todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mía Ay, 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 ay ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo, estamos locos de amor Locos de amor Tu y yo, estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Gracias por ver el video